¿Cuál va a ser el concepto, el parámetro para medir quién puede pagar y quién no? Entonces aquí estaríamos ante una seria ilegalidad. Sería una norma discriminatoria. Esto no es un impuesto a las ganancias. Esto es un servicio público. Transporte urbano de pasajeros. ¿Bajo qué parámetros? ¿Quién va a decir Quintela, Jashu y Pérez, Armando Molina? ¿Quién va a determinar quién puede pagar y quién no puede pagar? Creo que es un abuso. Ya es demasiado para la gente, para la confianza que le han entregado a los representantes. Por supuesto que no vamos a apoyar esa moción. Acá hay que traer luz sobre la solución. Ver cómo solucionamos el problema. Abrir el juego. Que vengan nuevas empresas que puedan competir capitales privados para no endeudar al municipio. Lejos de eso, con esta medida, se trata de poner oscuridad sobre esta cuestión tan problemática y en la cual la sociedad demanda día a día que el servicio mejore.